Soy Juan Ramón Pérez Sánchez, soy médico de familia. Trabajo en urgencias ya hace unos cuantos años y aunque no soy pediatra, mucho de las actividades que realizo es atender a niños, ¿no? Sobre todo. También soy médico del proyecto Escuela de Salud Candela, con ánimo de educar para la salud a la gente porque pensamos que una de las principales actividades que deberíamos hacer los médicos sería educar para la salud. También soy padre de una niña de 8 años y entonces también sé lo que es estar buscando el libro de instrucciones para saber qué tengo que hacer porque aunque soy médico y he estado estudiando y haciendo prácticas en urgencia y en pediatría, la verdad que cuando te encuentras con una cosita así pequeña y no habla y tú preguntas qué quieres, qué necesitas, qué puedo hacer por ti, pues entiendo que es bastante desesperante. Entonces dentro de ese contexto vamos a intentar dar un libro de instrucciones no porque ojalá fuese tan sencillo. Los seres humanos somos bastante complejos y un niño recién nacido la verdad es que trae, saca a la luz muchas cosas que vamos a intentar aclarar para conseguir que los papás y las mamás que van a tener la suerte de tener un niño, sobre todo estén tranquilas y tranquilos y que tengan confianza en ellos mismos, en ellas mismas, en el hogar y en la vida. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. El bebé, el bebé humano, dicen que somos animales racionales. Algo de animal sí que tenemos, unos más que otros. La biología es una biología animal. Hay un libro muy bonito que me viene ahora a la cabeza de un ginecólogo, Michel Oden, que habla de que el bebé es un mamífero. Somos animales, pero somos un nacido seguro que no tendríamos la posibilidad de sobrevivir. Cualquier otro animal recién nacido, si le dejasen solo, tendría alguna opción de poder sobrevivir. El ser humano no. El ser humano en el momento del nacimiento necesita cuidados. Es total y absolutamente dependiente. Parece una paradoja porque sí que podemos conquistar la libertad a lo largo del desarrollo. Tenemos la capacidad de ser dueños de nuestras vidas, pero en el momento del nacimiento no. En el momento del nacimiento somos totalmente dependientes. Somos los únicos animales que no vamos a cuatro patas. Vamos en dos. Hemos podido liberar la mano. Hemos podido conseguir hacer instrumentos, maquinaria, arte. Hemos conseguido hacer muchas cosas, incluso empuñalarnos también. Pero para poder liberar la mano hemos tenido que pagar un precio biológico. Un precio biológico que es que en el momento del nacimiento somos totalmente dependientes. La hembra, la mujer, que también anda a dos patas o a dos pies, ha tenido que pagar también un precio. ¿Por qué es dependiente el bebé? Porque no ha podido acabar su periodo de formación. No ha podido acabar el embarazo. ¿Cómo así? Se preguntará alguien. Me estoy refiriendo al embarazo intrauterino, al embarazo que hay dentro del útero, que dura nueve meses. Porque claro, más allá de nueve meses, supongo que esto, las mujeres que han estado embarazadas me entenderán bien. Más allá de nueve meses, la estructura corporal de la mujer no podría soportar. Porque la bipedestación, para poder liberar la mano y poder tener una estructura que nos soporten los pies, ha tenido que haber una serie de modificaciones en la estructura ósea, en la columna vertebral, en la cadera. No permitiría que el embarazo durase más allá de nueve meses. Tendría que durar mínimo un año o dos, hasta que el bebé ya puede andar y caminar por su solo. ¿Qué es lo que le pasa a otros animales? Hay documentales, hemos visto creo que todos documentales en el que muy bonitos, el caballo que nace y lucha ahí y se pone de pie y ella casi que prácticamente empieza a correr. Eso con nuestros hijos no ha pasado. Han estado un año en brazos porque eran totalmente dependientes y eran totalmente dependientes porque biológicamente hemos tenido que pagar un precio para luego, posteriormente, poder conseguir la libertad. ¿A dónde quiero ir a parar? Pues que en el momento del parto el niño no se ha acabado de formar. No se ha acabado de formar y en el momento del parto podríamos decir que el embarazo continúa. Aunque el bebé esté ya fuera de la tripa de la mamá, hasta ese momento eran dos en uno. Ya parece que son dos, pero no es así. No podemos dejar al niño muy abandonado o muy solo o alejarnos mucho porque eso seguramente que las mamás lo notarán. Notan como una desazón de si no están cerca del niño, sobre todo recién nacido. Otras culturas que hemos llamado a veces salvajes, ¿no? Tienen rituales muy bonitos de preparación al parto, de preparación al parto, sino de preparación incluso a la fecundación. Preparan a la pareja para el momento del nacimiento. Nosotros esto no lo tenemos muy integrado y nos pensamos que cuando una pareja va a tener un niño, todo va a ser un camino de rosas. Bueno, los que hayáis tenido hijos, yo creo que nos podemos aquí sincerar ahora en la intimidad, que eso del camino de rosas, algo pasa, ¿no? Cuando aquí preguntamos a alguna pareja que acaba de tener un niño, ¿qué tal? ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿Qué tal? Dicen, bien. Nosotros nos echamos una sonrisa porque, bueno, bien, sí, bien, mucha alegría, mucho movimiento, porque de repente nos vemos en los brazos, en las manos, una cosita hermosa, entre nosotros, y que no se ha acabado de formar. Y que igual que estaba dentro del vientre de la mamá, desde un aspecto físico, cuando está fuera, sigue conectado con la mamá. Es decir, no se ha acabado de formar y estaríamos hablando de dos en uno. Estaríamos hablando de que a las mamás, cuando hablamos con ellas, muchas veces, tienen como esa sensación de confusión que a veces no comparten con nadie, pero se encuentran raras. Hay autores que hablan que durante el embarazo se produce un verdadero estado de alteración de la conciencia. Desde luego, hay unos cambios fisiológicos, porque hay dos en uno, a nivel físico, cuando el bebé está dentro del cuerpo de mamá, pero es que sigue siendo dos en uno, cuando el bebé está fuera del cuerpo de mamá. Porque de alguna manera, la biología se tiene que asegurar de que la vida continúe y de que esa nueva vida que ha llegado a florecer, que está a punto de empezar a caminar, tenga el suficiente cuidado y la suficiente protección. Entonces, se establecen una serie de lazos invisibles. Es como si el cordón umbilical físico, que en el momento del nacimiento se corta y lo separa físicamente, hubiese un cordón umbilical invisible, que no ha desaparecido y que sigue conectando con la mamá. ¿A dónde quiero ir a parar? Os quería transmitir lo primero, confianza y tranquilidad, ¿no? Entonces, lo primero, confianza y tranquilidad, porque si el bebé ha llegado, es una maravilla poder estudiar todo lo que hace falta para que un bebé nazca. Y si el bebé ha nacido, es la señal más poderosa de que todo va a ir bien. Si no obstaculizamos, si no ponemos obstaculos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la biología lleva muchos años, la vida lleva muchos años de evolución y ya ha encontrado los mecanismos necesarios para que el ser humano haya pagado un precio por poder ir desde la dependencia hacia la libertad, a nivel incluso anatómico, incluso a nivel físico, pero ya sabe de caminos biológicos que llevan a que el niño, cuando nazca, esté sano, siempre y cuando esté unido a la madre. Otra cosa es la cultura que tenemos alrededor, que muchas veces lo que hay en la cultura, lo que hay alrededor, el medio ambiente, en el donde estamos, no está facilitando que se produzca un desarrollo biológico natural. La mamá, cuando está en el embarazo y el parto, lo ideal es que estuviese en un estado que nosotros los médicos llamamos de hiperparasimpaticotomía, que es una palabra rara, que viene a decir que es un estado de relajación y donde se está nutriendo, se está nutriendo el bebé y la madre. Es decir, el estado ideal de embarazo sería el estado en que la mamá estuviese rascándose la barriga y estuviese tranquila. Y de esa forma estaría generando el contexto adecuado para cuando llegara al parto, pudiese ser un parto también tranquilo y pudiese ser un posparto también tranquilo. Esas condiciones, por la cultura, por lo que nos ha tocado vivir, por muchas veces no se dan y ahí es donde está un poco el quiz de la cuestión. Lo que yo os quería transmitir en cuanto a que cómo se puede tener confianza, cómo se puede estar tranquilo cuando estamos en una cultura o en una sociedad que constantemente está bombardeando con mensajes muchas veces de miedo. Problema. Digo de miedo porque aunque se intenta avisar de cuidado con esto, precaución con esto, muchas veces lo que se disparan son las señales de alarma y lo que hacen es que esas señales de alarma que vienen por todas partes sacan a la mamá de ese estado de relajación en el que debería estar y ahí es donde está el ruido o el obstáculo que puede llevar a que muchas veces los papás vayan a las consultas de urgencias a decir, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Dónde está el libro de instrucciones? No sé lo que ocurre, no sé lo que pasa. El niño está llorando. Que alguien me ayude, por Dios. ¿Qué ocurre? Como decía, si el niño y la mamá son dos en uno, muchas veces no es lo que le pasa al niño. Muchas veces es lo que le pasa a la mamá. Con esto no quiero echarle las culpas a la mamá, por Dios. Con esto quiero que las mamás puedan comprender que si la vida les ha regalado un bebé y el bebé ha nacido, eso ya es la garantía de que todo puede ir bien. O hay muchas probabilidades, muchas posibilidades de que todo vaya bien. Y como les digo yo a las mamás muchas veces y todas me dicen que sí, les digo, tú no tienes como una vocecita dentro que te dice lo que tienes que hacer y que a veces la escuchas y otras veces por el ruido que hay fuera no la escuchas. Y la mayoría de ellas dicen que sí. Esa vocecita, llamarla como queráis, pero es el instinto maternal de millones de años de evolución y ese instinto maternal sabe mucho más que todos los médicos y teriatras juntos y sabe mucho más que todos los familiares y las abuelas y los tíos y los familiares que yo no sé si sois conscientes o si os habéis dado cuenta de cuando uno tiene un niño todo el mundo sabe lo que tiene que hacer uno con su hijo. No se ha pasado. Y todo el mundo te viene a decir, y todo el mundo viene a montar ruido, todo el mundo viene a decirte y eso muchas veces saca a la mamá de ese estado de tranquilidad en el que debería estar con su bebé disfrutando. Biológicamente hablando, culturalmente hablando, ocurren estas cosas. Ocurre como esta disociación. Por un lado, mamá está preparada para traer al niño al mundo y darle todo el cuidado y todo lo que necesita sin más, gratis. Y por otro lado está la cultura que mete mucho ruido y mete mucho miedo. Entonces tenemos mamá y el niño que siguen siendo dos en uno a nivel casi físico, aunque el niño ya esté fuera, pero el niño no se puede valer por sí mismo y depende total y absolutamente de mamá. En cuanto a la nutrición, ¿cómo se nutre el niño? ¿Cuál sería el ideal? La lactancia materna que algunos autores denominan el segundo embarazo o el embarazo extrauterino porque el niño ya está fuera del embarazo. ¿Y qué ocurre ahí? Pues ahí ocurre que se está generando una relación de dos en uno, casi que de pareja, dos en uno, mamá y el niño. ¿Y qué pasa con los papás? Pues que los papás muchas veces nos quedamos fuera de la jugada, incluso, lo voy a decir por mí, sientes hasta ceros de que una cosita tan pequeña te haya quitado tu espacio. Muchos padres dirán que no, en el público, pero luego en la intimidad te dicen, pues sí, es que me siento un poco desplazado. Claro, eso también lo tenemos que tener en cuenta, es que es normal, es que estamos hablando de un ser pequeñito totalmente dependiente que está pegado a una mamá y entonces toda la atención de mamá se va al bebé y los papás nos quedamos como ¿qué hacemos ahora? Espera, nuestro papel debería ser crear un espacio de seguridad alrededor de ese núcleo de mamá y el bebé para que estuviesen tranquilos. Vuelvo a decir que eso sería si hiciésemos caso a la biología, a cómo está estructurado el desarrollo del niño, ¿no? Pero es que claro, tenemos que contar también con la cultura y ahí viene el problema, ¿cómo podemos armonizar eso? porque yo te digo lo ideal, mamá y el niño tranquilos y papá alrededor permitiendo o seleccionando los estímulos adecuados. Vaya la que estoy soltando, ¿no? Bueno, ese sería el ideal dentro de ese ideal, ¿cómo podemos adaptar ese ideal al contexto que hay, al contexto real que hay? Porque si tuviésemos ese ideal, mamá tranquila, el niño en el embarazo extrauterino, tomando lactancia a demanda con la mamá en un ambiente tranquilo y que los estímulos fuesen los justos y necesarios, qué bien, qué maravilla, eso no suele ocurrir. Como eso no suele ocurrir, la sirena de alarma a veces suena y claro, cuando suena la sirena de alarma, ¿qué hacemos? ¿qué quiere decir el niño? ¿qué me está diciendo? ¿dónde está el libro de instrucciones? Bueno, en primer lugar, vuelvo a decir, si el niño ha nacido, confianza, tranquilidad. El niño tiene todas las papeletas para desarrollarse bien y lo único que la mamá tendría que estar tranquila, en confianza y en seguridad. cuando suena la señal de alarma, algo está pasando con mamá y papá debería preocuparse de cuidar a mamá para que el niño estuviese bien. He hecho muchas guardias y esto lo puedo decir ya con un cierto grado de experiencia de que muchas veces los papás vienen a urgencias y el niño está tranquilo. No se lo va a creer, doctor, pero es que no sabíamos qué le pasaba y resulta que el niño llega aquí, hemos llegado aquí y está tranquilo. Claro, normal, mamá se ha tranquilizado porque ya entiende que va a haber alguien que les va a poder atender y esa inquietud o esa agitación o ese miedo que tenía disminuye y al disminuir el miedo que la mamá está sintiendo, el bebé lo nota porque el bebé lo siente. Los bebés sienten porque están unidos, están muy unidos con las mamás. Son dos en uno. Lo que siente la mamá lo siente el bebé y el bebé lo va a manifestar de alguna manera. Esto que os estoy diciendo es el contexto, para que tengáis un contexto porque claro, si nos vamos al caso en concreto, ahí nos podemos desviar mucho, pueden aparecer muchas variables, ¿no? Muchas situaciones diferentes, pero el contexto es, lo ideal sería respetar la biología que lleva años de evolución diseñando cómo traer nueva vida al mundo, el cuerpo de la madre está perfectamente diseñado, perfectamente preparado para traer esa nueva vida al mundo y para poder sostener los primeros estadios de desarrollo de esa nueva vida al mundo y papá debería saber cuál es su lugar para facilitar ese proceso. Lo que ocurre es que muchas veces evidentemente la sociedad en la que estamos y la cultura en la que nos estamos desarrollando no facilita esto que debería ser la base. Pero si sabemos esto que debería ser la base y lo ponemos en contraste con el contexto que nos ha tocado vivir, podremos entender cómo hay ruido en el ambiente y el ruido en el ambiente va a dificultar esa situación dijéramos ideal va a dificultar y va a manifestarse en forma de síntomas el niño va a presentar síntomas el primero el llanto que muchas veces desespera a los papás y no saben lo que hacer con el llanto primero mamá tranquila mamás confiad en vosotras mamás confiad en el niño mamás escuchad esa vocecita interior y hacerla más caso que a todos los expertos del mundo y sobre todo si tenéis una abuela experta las abuelas expertas son los mejores pediatras y los mejores médicos que hay en el mundo muy bien como os decía ese niño no está formado y a consecuencia de que ese niño no está formado aún de que aún le queda un tiempo de desarrollo porque si se hubiese esperado la formación hubiésemos tenido que estar dos años el bebé dentro del cuerpo de mamá y eso cualquier madre que haya sido madre me podrá decir pero cómo vamos a estar más de nueve meses ya no a los nueve meses ya no podemos ese niño cuando salga va a necesitar todo el apoyo de la mamá para poder continuar su formación para poder continuar su desarrollo y hasta que se desarrolle del todo pueden aparecer diversos problemas que en un futuro se van a solucionar hay poco tiempo pero sí que hay problemas por ejemplo mucho de los dolores de la tripita del niño es que imaginaros que tiene que estar como ocho metros ¿no? de tubo digestivo que se tienen que acoplar que se están formando que se están removiendo ¿sí? y que si el niño está tranquilo pues eso se va a ir formando pero si el niño está nervioso porque la mamá está nerviosa si se traga aire si no se hace bien la digestión esas tripas se pueden retorcer el sistema nervioso no está maduro del todo aún no saben regular y puede haber ahí disfunciones y lo que es el famoso cólico de lactante que el niño ese coge y le da la tripa y llora y luego se le calma cuando la madre se calma si la madre no se calma eso entra ya en un vórtice ¿no? en la pescadilla que se muerde la cola y eso cada vez va a más cuando conseguimos que la mamá se tranquilice el bebé se tranquiliza y todo vuelve a la normalidad hay otras cosas otra patología que también asusta mucho a los papás y a las mamás las famosas bronquiolitis que hay mucho que si la culpa es de los virus la contaminación parece que no tiene nada que ver pero bueno es que la bronquiolitis es cuando el sistema el sistema pulmonar lo mismo no está totalmente desarrollado y si hay agentes nocivos en el ambiente pues pues pueden afectar al niño claro hay muchos grados ¿no? quiero transmitir confianza la mayoría de las veces eso se va a solucionar no puedo decir al 100% porque el arte de la medicina general es el arte de manejar la incertidumbre e incluso el arte de la vida es el arte de manejar la incertidumbre y claro cuando tú ves que tu niño tiene cierto grado de dificultad respiratoria claro para los papás siempre se está abogando para los médicos ya cuando lo vemos depende la mayoría de las veces no es así pero la bronquiolitis que era lo que os quería comentar no dejan secuelas la bronquiolitis son cuando el cuerpo cuando el bebé aún no se ha acabado de formar si le damos tiempo al bebé de que se acabe de formar no va a volver a tener bronquiolitis podrá tener bronquitis podrá tener neumonía podrá tener otras cosas pero borraros eso de la cabeza de que la bronquiolitis porque como dicen esa palabra muchas veces la bronquiolitis se ingresa como para prevenir antes que curar para observar al niño porque hay veces que no tampoco se da medicación o no se debería hay veces últimamente yo creo que estamos sobre medicando en exceso pero bueno en cualquier caso hay veces que una actitud conservadora es suficiente hay otra cosa que también asustó mucho a los padres que son las crisis convulsivas por la fiebre hay un webinario que dimos aquí sobre la fiebre al cual yo creo que podéis tener acceso y que os remito que fue el que dio la puerta de entrada para dar estos otros webinarios la fiebre las convulsiones febriles hablando así en general muchas veces son porque el sistema cerebral aún no está suficientemente formado y los cambios bruscos de temperatura pueden ocasionar convulsiones los cambios bruscos de temperatura no solamente hacia arriba sino también hacia abajo y hace poco estuve en un aviso de urgencia que la convulsión surgió justo cuando se le había bajado la temperatura a la paciente que ya tenía antecedentes de crisis convulsivas febriles y la mamá lo contaba muy bien que es le doy el darcy le baja la temperatura y entonces convulsiona son muy alarmantes asustan mucho pero son una situación que va a acabar corrigiéndose cuando el sistema nervioso ha malgrado del todo bueno me han dicho que tengo media hora de exposición aquí tendría yo para hablar porque es un tema que me apasiona porque cuando iba a ser padre pues me puse a empollar muchas cosas y hubo muchas cosas que me cambiaron cuando leí ciertos libros uno que os aconsejo por ejemplo es ese el bebé es un mamífero de Mitchell Oden hay mucha literatura al respecto lo que os he querido dar es un contexto de no sé si lo he conseguido porque claro media hora es poco tiempo y sobre todo cuando eres primerizo tranquilidad confianza seguridad lo vais a hacer bien porque hay millones de años de evolución que nos avalan lo único el problema es las imágenes que nos hacemos que siempre nos ponemos en lo peor cuando digo seguridad tranquilidad confianza no os estoy diciendo que no vayáis al médico sin tener duda preguntad al especialista pero desde una base de tranquilidad de confianza de no agobiaros no agobiaros porque el agobio dos en uno el agobio lo va a notar el bebé ¿sí? entonces partir de la base de que seguramente todo vaya a ir bien digo seguramente por lo que os estoy diciendo que en esta vida no hay nada seguro pero si el bebé ha venido a la vida tiene todas las probabilidades de que vaya bien y dentro de ese contexto si no tenéis una abuela experta cercana a la que consultar si no tenéis una voz interior fuerte potente una intuición de saber lo que tenéis que hacer preguntad al médico pero desde un clima de confianza de tranquilidad y de seguridad bueno como os digo podría estar hablando mucho pero tampoco quiero divagar creo que he podido decir así lo que quería deciros como más de una forma más firme y me han contado que la siguiente media hora pues podréis hacer preguntas a las cuales yo estaré encantado de contestar porque creo que puede ser más rico una vez que tenemos ese contexto de entender que el embarazo humano difiere del embarazo de otros animales porque claro tenemos la postura de la bipedestación eso hace que cuando viene el parto cuando viene el nuevo ser al mundo sea una persona totalmente dependiente porque el embarazo realmente no ha acabado hay un embarazo extrauterino que sería la lactancia materna fijaros que incluso se está hablando de incluir la lactancia materna dentro de la carta universal de derechos humanos no es una cuestión baladí o sea que dentro de los derechos de todos los seres humanos uno sería que pudiese tener acceso a lactancia que es un tema también para hablar algo entendido que durante la lactancia mamá y el niño siguen siendo que durante ese tiempo el papá los papás deberíamos aprender a ocupar nuestro lugar cosa que es bastante difícil porque ha aparecido un tercero que hasta entonces no estaba y que si nos fijamos en que tenemos millones de años de evolución que la biología aprende y que la biología ha aprendido a tener un plan y un diseño traer niños al mundo para poder mantenerlos no nos agobiemos confiemos más no tengamos tanto miedo es fácil decirlo ¿no? más difícil hacerlo bueno pues estoy a vuestra entera disposición para que intentara responder a todas las preguntas que me digáis la lactancia ya os he dicho que es un tema también para hablar y luego claro están los expertos los otros expertos los demás expertos yo te voy a dar un poco mi opinión personal que está basada en 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 artículos que he leído en libros que he leído y sobre todo también en la en la experiencia personal ¿no? la experiencia personal no voy a dar lactancia a mi bebé porque no una vez lo intenté que no estaba la madre y me quedé solo con la niña durante un corto periodo de tiempo pero empezó a tener hambre empezó a tener hambre empecé a llorar y claro los que sean hombres y han tenido niños me podrán entender el grado de desesperación cuando el niño llora madre cerca y le puedo dar el bebé a la madre, eso ya como que no sé qué pasa, pero el bebé se tranquiliza. Pero yo estaba con mi hija solo, no sabía ya qué hacer, no sabía cómo calmarle, como no estaba tomando biberón, no tenía biberón para darle. Entonces se me ocurrió una cosa loca, que fue darle el pecho yo. Pero evidentemente la niña me enseñó en vivo y en directo que el que tiene que dar el pecho es la madre, que yo ahí no tenía nada que hacer. Y mi hija lo que tomó fue la estancia a demanda, es decir, cuando ella quería tomar la estancia tuvimos la suerte de que su madre decidió dedicarse en exclusiva a ella, que eso no siempre se puede hacer, pero mi hija tuvo esa gran bendición. Y nosotros lo que hicimos fue la estancia a demanda. No hacíamos cada dos horas, cada tres horas, no prometrábamos cuando ella tenía que hacer las tomas. Entonces, según ella iba tomando el pecho, ella iba dirigiendo el ritmo. Yo lo que te podría aconsejar desde mi perspectiva, desde mi opinión, desde mi experiencia, la lactancia tiene que ser a demanda. Si el bebé está ganando peso adecuadamente y el bebé está feliz, ya está, yo no la despertaría por las noches. Lo de espaciar las tomas, sobre todo cuando se introducen nuevos alimentos, pues ahí evidentemente se van a ir espaciando cada vez más. Además, aprovecho ya para decir algo que espero que no me lo tengan aquí grabado con respecto a lo de tomar los alimentos. Yo hice caso o leí que se podía confiar en la intuición de los bebés y yo con mi hija sí que lo puse en práctica. Entonces, mi hija comía con nosotros en la mesa y ella echaba la mano. Ya sabéis que los bebés suelen echar la mano a todas partes, ¿no? Pues cuando ven comida, pues echan la mano y lo que veíamos que ella cogía, se llevaba la boca y comía, pues eso era lo que le dábamos de comer. Por eso de la sabiduría instintiva que está, que yo creo que está, que la constatamos todos los días, pero que no hacemos caso. Y recuerdo como anécdota, que por eso me tapaba los ojos, en la mesa y mi hija debía tener como... Bueno, a los langostinos, y claro, la madre dijo, pero es que los langostinos no están en las tablas para dar a los niños a los seis meses. Bueno, parece que le gustan. Y le gustaron porque se comió no sé cuántos langostinos. Yo con un cargo de conciencia tremendo, porque decía, ¿cómo puedo dejar a mi hija comer langostinos? Yo que soy un médico con seis meses y... Bueno, no le ha pasado nada. A veces tenía langostinos por la mañana o al día y no los comía. Tuvimos confianza, o yo tuve confianza, en eso que en muchas partes he leído, del instinto, de esa sabiduría innata, de esa conciencia biológica que está ahí, sin intervenir. Y mi experiencia personal, mi hija no ha tenido alergias, no ha tenido problemas de piel, no ha tenido problemas de diarrea, ni ha tenido ningún tipo de problema en ese sentido. Entonces, cerrando, la lactancia, yo aconsejaría lactancia materna a demanda en lo posible. Lo primero, la medicina académica, la medicina convencional, tiene cosas buenas y, ¿cómo decirlo? Pero todo tiene sus dos caras. Cuando ponemos etiquetas, cuando ponemos diagnósticos, disquecia, cólico de lactante, estamos poniendo etiquetas que en un momento dado son muy útiles para saber o hacernos una idea de lo que le puede estar ocurriendo a... Pero también nos puede hacer perdernos. Tanto una disquecia como un cólico de lactante, en última instancia, lo que están traduciendo es lo que he comentado antes, que es una inmadurez del... Del desarrollo del tracto digestivo, más concretamente de lo que es la inervación del tracto digestivo. ¿Qué ocurre? Que esa inervación puede estar relacionada, porque es un equilibrio entre lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático, eso puede estar relacionado con situaciones emocionales. Entonces, puede estar relacionado. Entonces, tenemos como dos elementos. Primero, una deficiente maduración o incompleta maduración por el propio desarrollo del bebé, que es un normal. Y por otro lado, si puede estar habiendo una influencia emocional. Emocional son, para entendernos, los famosos nervios en las tripas, ¿no? Todos tenemos la experiencia de, ante una situación de nervios, como puede ser un examen, tener diarrea, pero también está el otro, ¿no? Tener estreñimiento, ¿sí? En un bebé que se está formando, que aún no sabe, no ha aprendido las señales del entorno, claro, si tiene dolor, ¿qué lenguaje utiliza el bebé? El que estamos hablando, ¿no? El llanto, llora. ¿Y cómo lo traducimos? Ay, no sabemos. Si nos agobiamos más, pues entonces estamos entrando ahí en ese círculo vicioso. ¿Saber distinguir entre una cosa y otra? Pues no sabría. Yo te recomendaría, en cualquier caso, ante todo mucha calma. Tranquilízate, pon la mano en la tripita del bebé, que te note. Intenta dar masajitos suaves y tranquilizarle, hablarle tranquilo. Claro, tú intentar tranquilizarte también, que eso es más complicado. Además, se solucionan con el tiempo y con un poquito de paciencia. Bueno, pues creo que te he respondido un poco a esas dos preguntas. Cada persona es un mundo, cada bebé es un mundo. Y claro, lo ideal que sería, la lactancia yo creo que es un periodo duro, duro. Y si fuésemos una sociedad avanzada, creo que es en Dinamarca, creo recordar, ahora no me acuerdo, o algún país nórdico, que el permiso por maternidad, que no es baja, porque la maternidad no es una enfermedad, es una situación especial. Pero el permiso por maternidad son cuatro años, porque se han dado cuenta de que si las mamás pueden estar con los niños durante el proceso de desarrollo y se les facilita eso, hay eso que se llama, ahora se me ha ido el nombre. La conciliación de la vida familiar con la vida laboral, pues eso repercute luego en el estado de salud a largo plazo. Entonces, claro, el bebé se despierta cada dos horas y media, puede ser que sea a su ritmo. Así en principio, cada bebé es un mundo y cómo se puede hacer para aumentar las tomas. Hay veces que te dicen, no, es que tiene poca leche la mamá y hay que complementar con un biberón. Si la mamá tiene que trabajar, pues puede ser una buena idea complementar con el biberón, pero en principio hay una autorregulación. Cuando hablamos de la estancia de demanda es que mamá y el bebé se están regulando mutuamente. Hay veces que, bueno, pues es que los bebés necesitan eso, dos horas y media. Claro, si la mamá tiene que ir a trabajar, porque la biología de pagar hipotecas y de estas cosas no entiende mucho, ¿no? Pues ahí sí que tenemos un problema de conciliación. Lo que te podría decir es, depende, eso, cada persona es un mundo y cada situación familiar es un mundo. Hay veces que hay que, yo te estoy exponiendo una cosa que puede ser idílica, pero hay veces que a lo mejor dices, pues es que hay que cambiar la lactancia materna por un biberón, sobre todo si ya han pasado los seis meses que se recomiendan, ¿no? Eso es difícil de contestar. ¿Cómo alargar las tomas? Si estamos hablando desde el punto de vista meramente biológico, puede ser normal. Puede ser perfectamente normal que cada dos horas y media se despierte, igual que otros niños, pues hacen la toma y duermen del tirón. Esos suelen abundar poco y esos son los que nos gustan a todos los padres. En cuanto a lo de introducir los alimentos, yo no quiero entrar en disputas, ¿no? Ni en si la cuestión es científica o no es científica. Yo te puedo hablar de mi experiencia personal y de lo que mucha gente defiende, ¿no? De que el propio niño decida cuándo introducir la alimentación. Esto, claro, en determinados ambientes puede sonar como una irreverencia, ¿no? O una locura. No sé, yo te cuento mi experiencia, pero si esa experiencia no te conviene o no te convence o no te... Los pediatras hay muchas formas de cómo introducir los alimentos porque ellos sí que saben lo que estoy hablando, de que hay una inmadurez del sistema digestivo que tiene que ir madurando poco a poco y es lo que se intenta al hacer la pauta escalonada, ¿no? Es lo que se intenta de no interferir con esa maduración del sistema digestivo. La forma más fácil es esa especie de inteligencia biológica que hay que, como mi hija Candela, cuando cogía el langostino, sabía que lo podía comer y no le sentaba mal. Para cerrar, sobre todo, tener confianza, seguridad y lo que vuestro corazón os diga. Para esas preguntas que tú me dices más cuantitativas y más específicas, los pediatras te pueden ayudar. O sea, si no te fías mucho de tu intuición o no te fías mucho de la intuición del niño. Espero haber respondido a la pregunta. Te voy a responder a la gallega. ¿Eso le está provocando algún tipo de problema o de alteración? Porque, no sé, la pregunta. ¿Por qué duerme tu bebé con la lengua pegada al paladar? ¿Será que lo observas demasiado? No sé. Tendría que saber si el niño tiene algún tipo de alteración. En principio, puede ser una cosa normal. ¿Por qué? La pregunta del millón. La vacunación indiscriminada. No sé a qué te refieres exactamente con la vacunación indiscriminada. Y aquí yo quiero ser totalmente neutral porque no quiero estar ni a favor ni en contra ni de los pro vacunas, ni de los antivacunas, ni nada de esto. Yo te puedo dar una opinión. En los recién nacidos hay algo que yo no he acabado muy bien de entender. Que es recién nacido poner la vacuna de la hepatitis B. No entiendo muy bien porque la hepatitis B es una enfermedad que se transmite o bien vía sexual o bien vía sanguínea o que la madre se lo pase al bebé, en cuyo caso habría que haber actuado antes sobre la madre. Y no entiendo muy bien un ser que está en desarrollo, que aún no se ha acabado de desarrollar, ponerle esa vacuna. Yo, para cualquier vacuna, creo que siempre esperaría al menos 6 meses. Otros hablan de 2 años. Siguiendo el hilo de la exposición que estoy haciendo, si el bebé son 2 en 1, la mamá tiene al bebé dentro de la tripa, cuando el bebé sale le está pasando aún a través de la leche. Y a través de la leche le estás pasando anticuerpos, defensas y demás. Yo es que soy un firme defensor de la lactancia materna, ¿no? Entonces, se puede esperar a vacunar, diría que hasta los 2 años. Y luego cada uno tomase una decisión responsable porque yo creo que, claro, con los temas estos delicados, aquí, por un lado te dicen que protege de enfermedades, es cierto. Por otro lado, te dicen que tienen efectos secundarios, también es cierto, porque no conozco ningún medicamento que no tenga efectos secundarios. Entonces, responder a una pregunta sobre las vacunas en tan poco tiempo, no me atrevería. Yo te podría dar así como pauta, ¿no? O que yo creo que es, dijera, más prudente, pues esperar un tiempo, yo creo que prudencial, que sería a los 2 años. Recién nacido el niño, por ejemplo, que es lo que se hace muchas veces, de vacunar para la hepatitis B, yo no he acabado aún de comprenderlo porque no es una enfermedad que haya un riesgo de que la vaya a coger si todo está como debe estar, ¿no? Y ya el resto del calendario vacunal, yo no me voy a poner a discutir con expertos, lo único que a lo mejor te puedo aportar es el momento, ¿no?, de la vacunación. Yo creo que estamos en una cultura, en una sociedad que va todo muy deprisa, ¿no? Todo como muy deprisa, entonces, muy deprisa, muy rápidamente empezamos a vacunar a los niños. Sin entrar en, sin estar a favor ni estar en contra, ¿qué problema hay en esperar un poco de tiempo? No sé si te he podido contestar bien a la pregunta, espero que sí. Pues si no es hambre, será alguna otra cuestión. Claro, nos creemos que la lactancia solamente es de dar de comer, no solo de pan y del hombre. En la lactancia hay más, el contexto es más amplio, ¿no? Porque no solamente estás proporcionando alimento físico, sino que también estás proporcionando más cosas. Entonces, si os estáis planteando separar a la niña, ¿no?, de ya que duerma con su padre, ya que se separe de la lactancia y tal, claro, la pregunta sería, ¿la mamá cómo está viviendo eso? De la vivencia, como cada persona es un mundo, como cada ser humano es un mundo, ¿qué se está moviendo dentro de la mamá? No sé, hay... Pregunto, no afirmo nada, ¿no? Hay culpabilidad, hay miedo, hay lo estaría haciendo bien, hay dudas... No sé, ¿qué es lo que puede ocurrir? Porque evidentemente, si no es una cuestión de que no es por hambre, bueno, ¿qué es lo que hay? Entonces, claro, lo primero, bueno, mamá, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se está moviendo dentro de ti? Y soluciona eso. Cuando digo soluciona eso es, una cosa es lo bueno o lo mejor, pero es que, como yo hay una frase que digo, lo mejor es enemigo de lo bueno. La situación familiar de cada familia, de cada persona es un mundo. Entonces, la lactancia es un proceso durito, sobre todo si hay que trabajar. Entonces, claro, ¿cuál es la situación sistémica? No te puedo dar una solución fácil. Nunca nosotros aquí en Escuela de Salud Candela damos soluciones. Ayudamos a que cada uno la tome, ¿no? Pero mi pregunta sería, ¿cómo estás viviendo tú esa futura separación? Y luego, toma la decisión que tengas que tomar, porque mira, hay una cosa que está clara. No sé, si tienes que trabajar para pagar la hipoteca, es muy importante que el niño tenga una casa que esté pagada, ¿no? Que no haya desahucios y estas cosas que suelen ocurrir. Entonces, toma la decisión que tú creas conveniente, la que tú creas conveniente, y explicársela a tu hija, pero desde la tranquilidad, que tú ya has tomado la decisión, sea la que sea. Porque si no hay una situación de que la niña es que no tiene hambre porque come, bueno, puede ser una situación emocional. Claro, ¿qué emoción se está moviendo ahí? Bueno, ante una situación de estamos preveyendo que vamos a dejar la lactancia, ahí hay una dinámica muy compleja que quien tiene que tener la firmeza o la seguridad de la decisión es la mamá y poderlo transmitir al bebé. Cuando la mamá consigue transmitir esa seguridad al bebé, yo creo que la cosa cambia. Es que, claro, depende de la hernia. Ahí ya casi que me has pillado, ¿eh? Porque yo tampoco soy pediatra, trabajo en urgencias y no quiero dar aquí datos falsos. Pero si es una hernia no complicada, no complicada, porque hay hernias que, depende de cómo sea la hernia, hay hernias que tienen que ir a cirugía. Pero si no es complicada, es lo que te comentaba antes, ¿no? ¿Cuándo se acaba de formar el niño? Pues el niño necesitaría, para la formación completa, dijéramos, dos años, ¿no? Más o menos. Los nueve meses de embarazo más el año que tarda en andar, ¿no? Que por ahí está la cosa. Entonces, te diría así, escuchándome, me corrija, pero como al año de edad, lo suyo es que se hubiese corregido, ¿no? Sí, claro, estamos hablando de un año umbilical, es un defecto de cierre, por donde sale un poquito de contenido de la cavidad abdominal y es de un grado que va a revertir, porque hay otras veces que si es más grande, pues hay que reforzar, hay que ir a cirugía. Pero bueno, por darte una cifra, yo te diría que en un año, si no ha habido complicaciones, si no hay otras ingredientes en lo que tú me estás contando, trate de tranquila. Quererle mucho. Luego, hay una cosa que estaría, sería importante, es mantener la cabecita siempre cubierta, con alguna prenda así tipo algodón, con prenda natural, porque ellos son muy sensibles a los cambios de temperatura, necesitan estar calentitos. Entonces, aún no tienen la regulación de la temperatura, como todo, como son inmaduros, ¿no? Pues eso es una de las cosas que tiene que estar pendiente uno, ¿no? De estar calentito, quererles mucho y al principio, sobre todo, dos en uno, mamá y el bebé, pues estar juntos. Incluso te diría, es decir, que la piel de la mamá, la mayor cantidad de tiempo posible, claro, no vas a salir con el bebé con piel, ¿no? Pero la mayor cantidad de tiempo en casa, que estén juntos, que el bebé toque, que el bebé sienta en la piel que se está formando, que se sienta contenido. Porque fíjate una cosa, ha venido de lo que es el embarazo intrauterino, de estar muy contenido y de repente sale para afuera. Y está, dijéramos, desamparado durante una imagen. Entonces, sería ampararle todo lo posible, ampararle en el contacto, ampararle en tenerlo en brazos, ampararle en darle calorcito a la cabeza. Y sobre todo, yo creo que quererle mucho y no te cortes en decirle te quiero, te amo, eres guapísimo, eres... Desde ya, desde el principio, yo a mi hija empecé a decirle, tú estás en esta vida para aprender y para divertirte. Entonces ya la he grabado, cada vez que la digo, tú para qué estás aquí, ella me contesta, para aprender y para divertirme. La he manipulado conscientemente, la he metido en una programación, que es lo que hacemos los padres, consciente o inconscientemente. Vamos a programar a nuestros hijos, porque los niños aprenden por imitación, entonces nos van a copiar. Aprovecho para decir, me parece importante, ¿no? Muchas veces le decimos a los niños, haz esto, no hagas, no, hazlo tú y que te copie. Es mucho más sencillo, porque los niños aprenden por imitación. Entonces, la mejor forma de que... Ayudarles es darles mensajes positivos ya desde el principio. Te resumo, calor en la cabeza, importante, tenerle contenido en brazos el mayor tiempo posible. La mamá cuando pueda, piel con piel, y si no está mamá, pues el papá. Eso es una forma además en los bebés ya un poquito más mayorcitos de regular la temperatura en casos de fiebre, por ejemplo, ¿no? Porque eso además, la piel con piel se ha visto que el contacto libera serotonina, serotonina que es un neurotransmisor que ayuda a la felicidad, que ayuda a la alegría y es muy sencillo. Entonces, te lo digo otra vez, a ver, cariño, la cabecita tapada, en brazos, decirle al niño, a la niña, lo guapa que es, lo bonita que es, todas estas cosas.